Hola, clase. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? Vamos a hacer este tiempo en presente y vamos a hacer práctica en pasado. Entonces, te voy a mostrar otro lugar en donde vas a encontrar como tal el presente progresivo o continuo, así se llama este tiempo. Entonces, es nuestra plataforma USA Learns. Lo vas a encontrar y debes llegar a los siguientes pasos. Los pasos son Access America, la unidad 1, y después llegas a la unidad 1.4. Vamos a hacer entre todos este ingreso para que sea más sencillo. Buscas la opción Access America. Después de estar en Access America, vas a ingresar a la opción 1.4. 1, y después a la 1.4. Esa es la forma indicada para ingresar a este numeral. Te vas a poder dar cuenta que hay muchos ejercicios, hay videos, hay práctica. Me encanta que hagan estos ejercicios porque es realmente lo que más te enseña. Y vamos a ver el presente continuo. Ok, estamos en una página que nos va a enseñar también sobre el presente continuo, nuestra plataforma USA Learns. Muy bien, ahora vamos a escuchar algunos aspectos sobre este. Using Present Continuous Verbs We use Present Continuous Verbs to talk about something that is happening right now or during this period of time. For example, Si ves, ya puedes mezclar un presente simple con un presente continuo. Por ejemplo, yo necesito dinero, así que voy a buscar un nuevo trabajo. Muy bien. Estructuralmente, cuando tú niegas, niegas desde el verbo to be. I am not looking for a job. No estoy buscando trabajo. He is not preparing. No estoy preparándome para irme. She is not doing the laundry. Ella no está haciendo el lavado. Puedes negar directamente desde el verbo to be. We form the Present Continuous with be plus the ing form of a verb. Look at the chart on the left. Read the Present Continuous statements and listen to some example sentences. Muy bien. I am looking for work. He is preparing for the interview. She is not doing the laundry today. You aren't being honest. They are not working this week. Perfecto. Entonces, lo que podemos presenciar aquí es que si tú quieres decir que no, pues niegas desde el verbo to be. Tú ya sabes que cuando aplicamos el verbo to be, se niega desde aquí. Por ejemplo, yo no estoy hablando francés. Entonces, diría, I am not speaking French. No estoy hablando francés en este momento. ¿Cierto? I am not speaking French. En este caso, vamos a negar desde el verbo to be. Recuerda que también hay formas de abreviar el verbo to be. Podemos decir, she isn't doing her homework. Ella no está haciendo su tarea. Puedes negar la negación. La negación nosotros la vimos cuando vimos solamente el verbo to be. Lo vimos solito. El verbo to be lo vimos para decir cosas como la edad, para describir, para tantas cosas que lo vimos, pero lo vimos solo. En este caso, lo estamos viendo en un tiempo continuo o progresivo. Se necesita el verbo to be, pero no es lo mismo. Ok. I am, y-n-g, washing the dishes. Ahora, Tom is going to a job interview. John is going to. Bueno, ese going to también lo vimos como un futuro, ¿no? Ann no puede ir, no puede salir porque ella está trabajando. Necesitas el está. ¿Sí ves que aquí no está? Because she is working. Necesitas del verbo to be. My daughter is studying English. Está estudiando inglés. Ahora, nosotros estamos guardando dinero justo ahora porque queremos comprar un carro. Estamos. ¿Cómo es el verbo to be? We are saving. Necesitamos el verbo to be para poder utilizar este tiempo. I am not. Aquí no va don't. Recuerda que cuando tú utilizas el verbo to be, los auxiliares do, does, did, no aparecen. En este caso, not applying. Ok. Spelling e-i-n forms. When the base form of a verb ends in e. Esto era lo que te explicaba. Si termina en e, se quita. Spelling e-i-n-g forms. When the base form of a verb ends in e, we delete the e before adding ing. For example, give, giving. Have, having. Save, saving. Write, writing. Ok. Entonces, aquí encontramos la explicación. También pudimos agregar la forma negativa. Esta forma negativa también la podemos aplicar al pasado simple. O sea, que tú cuando quieres negar, simplemente vas a negar desde el verbo to be. Y recuerda que estamos viendo estos tiempos progresivos en presente. Lo estamos viendo también en pasado y en futuro. Entonces, si tú quieres negar, por ejemplo, Silvia no está haciendo su tarea. Silvia. Is-tent. Is-tent. Esas negas. Niegas desde el verbo to be. Que es lo mismo decir is not. Puedes decir isn't o puedes decir is not. Claro que es más usual decir isn't. El verbo do, que es el verbo hacer pilas. Aquí no es un auxiliar, aquí es un verbo. Doing. No está haciendo su tarea. Silvia no está haciendo su tarea. Y si queremos negar, negamos desde el verbo to be. Yo no estoy conduciendo. Drive es el verbo conducir. Como es el verbo que termina net, tú ya sabes qué haces. Driving now. No estoy conduciendo ahora. Listo. Lo mismo sucede en pasado. Recuerda que esto es para el presente. En el presente, en el presente, utilizas el verbo to be en presente. Yo estoy, ella está, nosotros estamos. Listo. En el pasado, utilizas el verbo to be, pero del pasado, como te lo decía ayer. Y el verbo to be en el pasado es was o where. En este caso, como la idea es negar, estamos diciendo que no, le agregas la negación. Wasn't, weren't. Que también es un equivalente. Esa es una forma más corta de decir was not o were not. Realmente lo puedes utilizar sin problema. Ahora, si yo quiero decir en pasado, también lo puedo hacer. Por ejemplo, yo no estaba jugando videojuegos cuando mi mamá llegó. Entonces diríamos, I wasn't, yo no estaba, jugando, playing, videojuegos, cuando mi mamá llegó. Ese cuando mi mamá llegó, si ya es un pasado simple. Llegó. No estaba llegando, sino llegó. Listo. Entonces, cuando tú niegas, niegas es del verbo to be. En este momento estamos viendo la negación de este tiempo continuo o progresivo. Yo sé que tú ya lo tienes. A veces es confuso en el pasado, pero es lo mismo. Si te das cuenta, es muy sencillo. Estructuralmente es lo mismo. Entonces, my dogs, mis perros no estaban. Entonces, si quiero decir no estaban, tú dices weren't. Mis perros no estaban durmiendo. Mis perros no estaban durmiendo. ¿Verdad? Esa es la forma de negar. Vas a negar desde el verbo to be. Ahora bien, con respecto a esta unidad, me interesa que la realices toda. Porque vas a ver videos, vas a aprender palabras. Realmente, como siempre te digo, esta es la parte práctica. Mira, te enseñan. Ok, solo quería mostrarte esto porque es la forma más agradable de aprender vocabulario y sobre todo incorporar todo lo que estás viendo a el tiempo presente continuo, que es el que estamos viendo en este momento. Entonces, puedes ver videos. Puedes, mira, hacer una entrevista de trabajo. Este punto es importante porque habla de todo lo que es aplicación a trabajos. Así que mi consejo es que lo realices todo. Me voy a retirar de acá para poder realizar nuestro pasado del tiempo continuo. También tenemos una unidad acá. Y esta unidad la vamos a encontrar en Access America. También está aquí. Pero en esta ocasión vas a ingresar a la unidad 5, a la última. Y en la última vas a irte al punto 5.3. Aquí vas a encontrar que te van a explicar lo mismo que te he explicado sobre el pasado continuo. Vamos a mirar qué aspectos importantes encontramos en el pasado continuo. Es lo mismo que estamos viendo, solamente que yo ya no voy a decir yo estoy comprando, sino yo estaba comprando un pasado. Es exactamente lo que te estoy explicando. en este presente y pasado continuo. We often use the past continuous to talk about an action in the past that was interrupted by another action. For example, Blanca was reading when Diego asked her a question. Es muy usual utilizar un pasado continuo con un pasado simple. Porque como lo dice acá, algo estaba pasando y algo lo interrumpió. Entonces, Blanca estaba leyendo cuando Diego le hizo una pregunta. Entonces, este tiempo pasado continuo se utiliza con el pasado simple. Y es importante que los unas porque casi siempre indica que algo estaba sucediendo y de momento cambió. Algo lo interrumpe. We also use the past continuous to show that something was happening over a period of time. For example, Sorry, I didn't hear your phone call. I was sleeping. Sorry. The past continuous tells us that sleep began before the phone call and then continued. Muy bien. Aquí te hacen una línea del tiempo muy interesante. A las nueve estaba durmiendo, ¿cierto? A las diez llamó. Entonces, estaba durmiendo mientras ese proceso. I was sleeping. Sorry, I didn't hear you. Your phone call. Lo siento, yo no escuché. Acuérdate que ese didn't es de un presente simple. No escuché. Yo estaba durmiendo justo en ese momento, durante ese periodo de tiempo. We use the past continuous form of hope and wonder to make polite requests. Notice that these sentences also use the past form could instead of can. This makes them more polite. I was wondering if you could help me. I was hoping that we could talk for a minute. Lo puedes utilizar con tiempos simples, también con este put. Put es el verbo pasado de can. No pude. Podría también. Este lo vamos a ver con los verbos modales. La pregunta es, which past continuous verbs do you hear? ¿Cuál escuchaste ayudándome? My wife fell asleep while she was watching TV. My wife fell asleep while she was watching TV. I was watching TV, ¿verdad? Can you help me? It was raining when I woke up this morning. It was raining. It was raining when I woke up this morning. It was raining when I woke up this morning. I was calling all day. I was calling all day. Te estuve llamando todo el día. I was wondering if you could come over tomorrow. I was wondering if you could come over tomorrow. Please come over tomorrow. I was hoping that you could look at these documents. Ok, en este caso. What does this sentence mean? ¿Qué significa esta oración? I was hoping that you could look at these documents. I might not look at these documents. Can you look at these documents, please? Esperaba que vieras estos documentos. I was wondering if you'd like to have dinner with me. I was wondering if you'd like to have dinner with me. Are you going to have dinner? Please have dinner with me. Estaba esperando. I am. Please. Le está pidiendo que por favor. ¿Por favor? Ok. I was hoping you could tell me the answer. I was hoping you could tell me the answer. Esperaba que me dijeras la respuesta. Can you please tell me the answer? Do you want? Do you want to know the answer? No. Can you please tell me the answer? Ok. Tenemos varios ejercicios para practicar el tema del pasado continuo. Aquí vas a ver varias oportunidades. Recuerda, Access America, ingresas al último. Y aquí en el último, 5.3, es el lugar donde vas a encontrar la práctica como tal del pasado continuo. Entonces, te dan diferentes opciones de práctica. Leer sobre la cultura. Talking about college plans. Vamos a ver. Going to college. Eso va más que todo relacionado con ir al colegio. Te van a enseñar algunas palabras. Y también te van a mostrar algunos videos. Blanca y Diego, talk about a college. Ok. Vamos a hacer este audio. Sí. Vamos a ver. Y nosotros vamos a visitar a los campos. ¿Can we go over to UC Davis one of these days? It's like 20 minutes away from here. Of course, we can go next week if you like. Anytime is fine, I'm not in a hurry. I was also hoping that we could visit a couple of schools when we're on our road trip this summer. Sure, let's plan it. But we're not going till August. Can you wait that long? That's the other thing I wanted to tell you. I'm not in a hurry for the college visits because I've decided to do my first two years at City College. Really? Is it because of the money? You're a really good student. I think you can get scholarships. No, yeah, I'm sure I can, and I will. There are scholarships I can apply for as a transfer student. It's just I'm not quite sure where I want to go or what I want to major in. I thought you wanted to be an engineer. Oh, I do, for sure. I just don't know what kind yet. So at City College, I can take calculus and the basic engineering classes I need while I figure out what I want to specialize in. That makes sense, I guess. I think it makes a lot of sense. And even if we can afford it, I'm not ready to go far away for college. Well, I'm very happy that you'll be home for two more years. Yeah, I figured you would be. Okay, pudimos ver el uso y estaban hablando sobre el colegio. ¿Sí viste? Entonces aquí puedes ver los videos, puedes practicar. Mira. Si, por ejemplo, no entendiste mucho el audio, puedes ingresar a aprender las palabras realmente. Tú puedes ir paso a paso. This is a conversation. This is decide. To choose. Decide. A decision. Decision. Campus. Campus. A campus. Road trip. Road trip. A road trip is a driving vacation. We take a road trip every summer. Transfer student. A transfer student is a student who moves from one school to another. Many people. Many people enter the university as transfer students. Muy bien. Entonces, realmente puedes practicar muchos aspectos que son necesarios para avanzar. Como siempre te digo, tienes varios ejercicios que realizar sobre esta página. ¿Cierto? Entonces, mi invitación es a que ingreses. Vamos a empezar por aquí. Digital skills. Aquí puedes aprender todo sobre la parte digital. Reading and culture. Learn about steering business in the United States. Está muy interesante. Mira. Y puedes empezar a leer. Mira, hay alrededor de 30 millones de negocios en los Estados Unidos. ¿Sí? Eso es lo que quiero que tú hagas. Que realices todos estos ejercicios para que puedas desarrollar tus habilidades. En tu comunidad. Todo está relacionado con lo que estamos trabajando. ¿Sí? Vas aprendiendo vocabulario y vas practicando. Blanca es un junior en high school now. Y ella está preparada para el futuro. Ella está pensando dónde ir a la escuela y qué estudiar. Diego también está planeando su futuro. Él está investigando cómo empezar un negocio en los Estados Unidos. Listo. Aquí empieza toda la historia. Realmente uno debe empezar desde el primer ejercicio. Y tú ya puedes leer esto muy bien. Si hay palabras que no conocen. Por ejemplo, junior. Control C. Te vas para acá. Y la copias. Y sigues leyendo. Mira. El menor. Estudiante. Chico. Alumno. Entonces, vámonos para lo que estábamos leyendo. Entonces, Blanca es una estudiante de secundaria, high school. Ahora. No. Es ahora. Y ella. She is getting. Acuérdate que este is getting es el presente continuo, el que estamos aprendiendo. Ella está listándose para el futuro. Ella está qué? Pensando sobre a dónde ir. A qué colegio. Y qué estudiar. Diego también. Also es también. Diego también está qué? Planeando su futuro. Cierto? Cómo empezar un nuevo negocio. Ella está buscando cómo empezar un nuevo negocio en los Estados Unidos. Pues mira. Thinking. Planning. Todo lo que estamos viendo está aquí. En nuestra práctica. In this lesson, you will learn about going to college, S-T-E-M careers. Todo este vocabulario lo vamos a aprender. In this lesson, you will learn about going to college, STEM careers, managing your online reputation, starting a business. You will practice keywords, conversation skills, past continuous verbs. Fast continuous verbs. ¿Es la más importante? No. Practice keywords and learn about planning for college. Encourage. Encourage. To encourage someone is to make them feel good about doing something. He's encouraging his son to go faster. Encourage. Entonces, es hacer que alguien se sienta bien de hacer algo, ¿sí? Como animarlo. Él está animando a su hijo para ir más rápido. Él está animando. Presente, continuo. No, míralo. He's encouraging. Lo está animando a su hijo para que vaya más rápido. Challenging. Challenging means difficult but interesting. She loves her job because it's very challenging. Challenging. Cuando algo es difícil pero es interesante. Vamos a mirar qué significa esta palabra porque la idea es aprenderlo todo, ¿no? Desafiante. Retador. Muy bien. Entonces, ella ama su trabajo porque es muy retador, muy desafiante. Aprende cosas nuevas. Overwhelmed. Feeling overwhelmed means feeling that there is too much of something. She has so much work to do that she feels overwhelmed. Overwhelmed. Es como sobrecargada de trabajo, ¿no? Develop. Develop. To develop is to make grow. The plant will develop new leaves as it grows. Okay. Desarrollarse. Join. To join is to become part of a group. Join. Unir. She joined a knitting club. Academic. Academic means related to education. There are many academic subjects, including science, technology, math, English, art, and history. Lo mismo. Académico. Muy parecido a español, ¿no? Pay attention. Pay attention. To pay attention is to notice, listen to, or watch something. Please pay attention to the lecture so you don't miss anything. Pay attention. Teachers sometimes say, students, pay attention. Deadline. A deadline is the date or time when you need to finish something. The project deadline is in two weeks. Deadline. La última fecha, ¿no? Deadline. Es el dinero que tú pagas. Tuition. Confusing. Confusing. When something is confusing, it is hard to understand. I don't understand this. It's very confusing. Award. To award is to give something, often a prize. He was awarded a trophy for his work. Award. To give something, often a prize, como un premio. Si no la entiendes muy bien, ya sabes lo que haces. Nos vamos para acá. Y acá. Otorgar. Un premio. Otorgar. Award a prize. Instead. Instead means in place of. En lugar de. I'll take the strawberries instead of the apple. En lugar de. I'm going to buy apples instead of strawberry. Help me. It will develop slowly. Developed slowly. Help me. He studied several academic subjects. Academic subjects. The tuition was very high. The tuition was very high. El costo, ¿no? Muy alto. Let's encourage them. Motivarlo. Entonces, ahí vamos aprendiendo el vocabulario. When is your deadline? When is your deadline? Deadline. La última fecha. Me gustaría unirme. I'd like to join. Are you paying attention? Are you paying attention? Estás poniendo cuidado. This is very challenging. This is very challenging. Muy exigente. Muy desafiante. Did you get an award? Did you get an award? Did you get? Que se obtuviste un premio. I think this is confusing. I think this is confusing. Do you feel overwhelmed? Do you feel overwhelmed? I need to check. Got. Listo. Si ves lo chévere que es esta unidad, vamos aprendiendo, vamos escuchando, vamos aplicando el tiempo progresivo, que es lo que más me interesa. ¿Y en qué? En contextos reales. Planning for college. Before your children start high school, it's time to talk to them about college. There are many reasons that your child may want to go to college. On average, college graduates make more money. A recent study found that people with college degrees make about $24,000 more per year than people with only a high school diploma and about $400,000 more over their lifetimes. A college degree can also provide flexibility. Most people have many jobs in their lifetimes and often more than one career. College graduates may find it easier to get new jobs or change careers. So talk to your children about the careers that interest them. If they want to get a university degree, they should start planning before they go to high school. Here are some things to keep in mind. First, make sure that your children tell the high school counselor that they want to attend college. The counselor will help. Bueno, entonces, solamente mi intención es mostrarte qué puedes hacer, qué puedes aprender vocabulario, qué todo está en tus manos, dedícale tiempo. Realmente, este tiempo presente continuo y pasado continuo se utiliza en todo el tiempo, así que espero que los hayas entendido muy bien. Bye, bye, class. See you tomorrow. See you tomorrow.